Hola, hola. ¿Quién quiere ir aburrido? Muy bien Sir William, abiertas las curvas. Hola zapatillas. Ahí sí, una mejora sustancial con tu última pasaje. Oh, le pegué al árbol. De la última alternativa de esta misma. Están motivados los chicos. Aparece. Son despacitos, son cortitos, son rítmicos. En la primera van calibrándose para los trucos. Backflip. En la primera van calibrándose. ¿Cómo la sintieron? ¡Dale Diego! ¡Manguas! 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 ¡Bien! ¡Bacán! Estáis haciendo algo que es una maña que después te va a tirar la cola para el lado. Según yo lo que estáis haciendo es... Es cortito para devolverla a cabo. ¿O no? Vamos a saltar. El movimiento del manuro está muy desde abajo. Willy Wonka cagando las grabaciones. Esto es más fácil de usar para ti, ¿no? Eso es lo que siento que estáis haciendo. Desde la base del salto. Estáis doblándola. La cola se te está quedando afuera. Pero eso lo hice como para experimentar recién. Nunca lo habías hecho. Pruebenos. ¿Cómo tengo que hacerlo correctamente si quieres mover la cola? Te lo muestro. Ya. Me salió terrible la torrante, pero... Lo tiraste como en la mitad del aire. Lo primero es derecho para arriba. Todo el rechazo. Ya está ahí en el aire. Y en el aire cuando tiré el manuro para la izquierda vas a sentir que se te tranca acá abajo de las patas. Entonces ahí es cuando la cruzada la empujas un poco con los pedales. ¿Y para devolverla? Como saliste derecho con la bicicleta y la moviste para el lado tu hombro no se va a haber movido. Y si tu hombro apuntan hacia donde vas la bicicleta sola se va a poner abajo tuya. Ahí ha hecho un manual, ¿verdad? Si. El manual tu tienes que hacer todo un movimiento de que bajas abajo y atrás. Y después te echas para atrás. Si no puedes levantar la bici con eso es más abajo, más atrás y el pecho al asiento. Cargar el peso. Acá ya te estáis colgando la bicicleta y es casi imposible que no se levante. La rueda trabaja presión y después de eso ya está bien el aire. Esa es la manera de sacar altura y es lo mismo que el bunny hop cuando te echas para atrás y para adelante. Es un timing. y le tienes que agarrar el ritmo agarrar el ritmo hasta que de repente pum la saca y alta. A darle, hay que practicar. ¿Te parece documental? Siéntate y ahora con cuidado bájate. Está como 25. ¿Podría tenerla un poquito más blanda? ¿Fondi ahí? No creo. Yo creo que no. Se ve bastante limpiecito. O sea, sucia. La podría desinflar un pelito quizás. No sé si te vaya a ayudar a saltar porque lo que siento que te está pasando es que estás llegando muy rápido y seguís mirando la punta de la caída. Y cuando miráis la punta que está muy encima te vais tú de punta. Estás ahí volando casi a caer pasado. Debería haber estado mirando abajo. Si le entráis un poquito más despacio y miráis la punta de la caída vais a caer más suavecito y con las ruas más parejas. ¿Te gustaron? Que bacán. Por el hecho de que se vendió y que ya no lo vamos a poder seguir andando. Pero si o si lo que haga más adelante va a ser mejor que esto todavía. Si uno aprende todos los días. ¿Quién no ha hecho tobogán? Tómenselo con calma. Tranquilo muchachos. Me equivoqué. De línea. Línea ProLine. Alternativa. Dale Mati. Aguántala, aguántala. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. ¿Todo bien? Si, bueno. Que tome la línea mal. Estos cabros son unos profesionales. ¿Todo bien? ¡Bien! 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 Tranquilo. Tranquilo. ¿Está acuático igual o no? Está parado. Mucho más parado. Mucho más parado de lo que se ve en el video. ¡Atento acá! Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. A mí me faltó doblar ahí. Muy bien. Dale con cuidado acá. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. ¡Woo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ProLine. ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué manera de zafar! ¡Bien! ¡Bien! De hecho, pasó igual rafado. Pasó rápido. Dale Ignacio. ¡Bien! 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 Esto puede quedar fuera del video, ¿cierto? Esta parte va para el video. ¡Bien! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bueno Felipe! ¡Aquí mismo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Rebote ecuático! ¡El agarre está exquisito! ¡Esta pista es todo lo que quería que fuera! ¡Se pasó! ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué bacán! ¡Voy! ¡Woo! ¡Woo! ¡Bueno! ¡Dale Willy! ¡Voy! ¡Señor Capitán! ¡Llega hasta hace nada! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡La raja que habían venido cabrón! ¡Vamos a ir a seccionar la meseta! ¿La meseta de acá? ¡Ya hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Esto sí! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen aire! ¡Bueno! ¡Están saltando bien los cabros! ¡Bombea! ¡Boom! ¡Woo! ¡Lo distraje parece! ¡Uy! ¡Qué pasó papá! ¿Te desconcentré? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¡Uf! ¡Bueno! ¡Dale! 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 ¡Bua! ¡Oh! ¡Frena! 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 ¡Oh! ¡La muñeca! ¡Quédate ahí un rato! ¡Quédate ahí un rato! ¡Apáyate! ¿No tenés fuerza en la mano? No te la apretí. Creo que la tenís mega dobla. ¿Cierto? Sí. Hay que ponerte un cadestrillo y ya. Solo... Solo porque tú querías. Sí, dale. Sí, tengo que aprender. Te voy a entrar mucho más por arriba del peralte. Ahí vení. ¡Qué mierda! ¡Oh! 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 El rebote fue terrible. Estabas ahí arriba y mira, llegaste hasta acá. Y ahí metí la mano bajo el cuerpo, güey. ¡Oh! ¡Quédate! Y esto va aquí. ¿Cachai? Ahí te lo agarramos. ¡Oh! ¡Qué mal! ¿Estáis bien? Sí, estoy súper bien. Lo siento. Les agradezco mucho la ayuda, la cagada de onda. Espero que a nadie más le pase ni una hueá. Son cosas que pasan. Oye, no quiero salir en los videos. ¡Ah, sí! ¡Superman! Está la carátula, ya está hecha ahí. ¡Superman! El rebote es familiar. Perfecto. Y la mano. ¡Gracias! Vale chiquillo, cuídense. Putajara, no pase nada más. Nos vemos en la vuelta. ¡Nos vemos en el cerro! Ya no andes más en bicis, se acabó. Buena altura, güey. Bien. Estamos. Vamos. Vamos a darle una huequita de esta vez. La salida. Miactus. Hey. L islands. Combin silláticos. ¡Suscríbete al canal! 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 Contra su camioneta, pa. Es confianza, Juan. Cuánto tacto en ese dedo índice. Hagan la carrera. Sí, vamos a hacer la carrera mía, pañé. No, era para el otro lado. Venga, Paco, venga con papá. Un par de imbéciles andando en películas eléctricas. Pásalo, Willy. Pásalo. Cuidado, pistas. ¿Todo tu peso? Ahí va. Es más difícil de lo que parece. Se para, guarda. Ciclistas aburridos jugando. Pásalo. Vamos, Willy a vualas. Eh, 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 eh. Willy, imagina la pata delante. Eh, Willy. ¡Eso! William Wallace Tiene mucha fuerza la base, se te mueve debajo de las patas A todos ustedes recién se los pase en el modo mas prígido que tiene De nada, necesitaba ver eso A pedalear, a pedalear A pedalear, es lo que nos convoca A lo que nos convoca, dijo el bicho La hueá rica ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué más? ¿Cómo están los cabros? Saca la batería Saca la batería Se arregla pero Pero es una lata Y la GoPro 7 se queda pegada Más todavía Por días, hasta que basta toda su batería ¿Está grabando? ¿Está grabando? Si, si, está grabando Estaba en una operación, mirando a sacar una muela Vamos a ver la sesión buena de noche Vamos a ver la sesión en las carras Hermoso ¡Corto! 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 ¡Jajaja! ¡Corto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.